¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con su CEO Chase Carey, porque Chase Carey invierte personalmente en favor de la diversidad en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el empresario anglo-estadounidense va a donar un millón de dólares para el financiamiento inicial de la campaña de la FIA llamada We Raise As One y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, uno de los días después de que la Fórmula 1 y la FIA anunciasen el lanzamiento de un nuevo movimiento llamado We Raise As One que quiere decir literalmente en inglés corremos como uno solo la propia máxima categoría confirmado que el presidente y CEO de la Fórmula 1 me refiero a Chase Carey, va a realizar una aportación inicial de un millón de dólares, bueno bueno, este movimiento tiene la única intención de mejorar la diversidad e inclusión en la máxima categoría del automovilismo mundial así como también en las categorías inferiores, bueno, se espera que este nuevo proyecto trabaje la identificación de oportunidades de empleo y realice un estudio exhaustivo sobre los grupos más perjudicados a la hora de llegar a la Fórmula 1 bueno, tal y como se ha mencionado anteriormente la financiación inicial de la campaña We Raise As One saldrá directamente en su totalidad del mencionado Chase Carey que confirmó la primera aportación de un millón de dólares a través de un comunicado y bueno, ahora a continuación les voy a leer este comunicado reconocemos plenamente que la Fórmula 1 debe ser más inclusiva y diversa mientras definíamos nuestra estrategia el año pasado para mejorar la posición de nuestro deporte sabíamos que queríamos hacer más es por eso que estableceremos un grupo de trabajo para asegurar que se identifiquen las medidas correctas para aumentar la diversidad de la Fórmula 1 bueno, y bueno, como yo ya dije, se buscan igualdad de oportunidades y bueno, y esto fue, y para finalizar, esto fue lo que dijo Carey queremos asegurarnos de darle a cualquier persona la mejor oportunidad de trabajar en la Fórmula 1 independientemente de su género, origen étnico, orientación sexual o capacidad física por lo tanto, también estamos dando el primer paso para crear una base que apoya a las principales oportunidades de educación y empleo a través de la Fórmula 1 algo que dará a los talentos subrepresentados la oportunidad de trabajar en este increíble deporte y desarrollar una carrera emocionante y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno 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 un